Música 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 Bueno Walter, muchísimas gracias por venir En la carrera anterior te dije que yo quería que vos vengas para que me hagas el reportaje Ahora se nos dio, me viniste la vez pasada porque vos sos la suerte Ahora vos viniste y me estás haciendo el reportaje, ¿cierto? Bueno, más agradecido con toda mi gente, principalmente con el cuidador Que tengo cuidado nuevo, que es Darío Gracias a Guillermo, al hijo de él que viene y está con los caballos ahora Y bueno, agradecido, ¿no? Agradecido con toda mi familia, que me aguanta, mi mujer Que vos sabés que es una cosa de todos los días, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué carrera, no? Una carrera muy hablada, muy hablada porque la yegua me había ganado Ahora entra este otro caballo, el Tordillo Gatonero Que corría aparte, ¿no es cierto? Pero era una carrera muy hablada Yo era último, a mí me dieron por último Pero bueno, gracias a Dios se nos dio Como siempre, yo digo perfil bajo, tranquilo Donde hay caballo, hay revancho, ¿no es cierto? Bueno, ahora ganamos Y que llevo, ¿no? Que llevo, que llevo Agradecido al hombre que me vendió Él sabe quién es, no hay a nombre Pero bueno, muchísimas gracias, Walter Felicitaciones y que lo disfrutes Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!